Bienvenidos al curso Premium de Macros en Excel de ADN DC Tutoriales. Mi nombre es Adán JP y seré tu instructor a lo largo del curso. Primeramente quiero felicitarte porque has tomado una decisión muy importante al querer aprender macros en Excel. Es una habilidad que pocos tienen y es muy útil tanto para tus proyectos personales como si buscas incrementar tu estatus laboral o escolar. En este primer video quiero platicarte de forma rápida cómo es que funcionará el curso para que tengas un completo entendimiento y aproveches los recursos que estamos compartiendo contigo. El curso consta con más de 300 videos tutoriales. Eso es un poco más de 50 horas de contenido. Podrás acceder a ellos sin complicaciones a través de un único enlace. Este te lo dejo en la descripción del video. Con él siempre podrás acceder a la lista de reproducción y se agregarán automáticamente los nuevos videos. Todos los días jueves tienes una cita en ADN DC Tutoriales, pues publicaremos a lo largo del día 5 nuevos videos sobre este curso. No olvides visitarnos. Este curso fue pensado para su comercialización originalmente. Por eso mismo es que cuenta con un montón de elementos que necesitarás para completarlo. Esos elementos siempre los tendrás disponibles en los videos correspondientes. Nosotros te notificaremos en los videos que necesites el material extra donde conseguirlo. Por lo general lo distribuiremos en nuestras redes sociales. Por eso mismo es muy importante que te encuentres suscrito a este canal de YouTube. Si ya lo estás, da clic en la campanilla para que te lleguen las nuevas notificaciones de los videos que estamos subiendo. Nuestras redes sociales también te las dejo en la descripción del video para que te mantengas informado de los nuevos avances del curso y descargues el material cuando sea necesario. Hemos abierto un grupo en Facebook enfocado específicamente a los temas de Office que tratamos en este canal. Únete, pues ahí podrás mandar todas tus dudas respecto a este curso y también puedes hacerlo en la caja de comentarios de cada video. Este curso estará publicándose junto a un blog enfocado a macros en Excel, donde desmenuzaremos aún más los ejemplos y daremos tips exclusivos. Mantente al pendiente que estará próximo a ser lanzado. El curso consta de varios módulos, cada uno enfocado a una especialización de las macros. Si tú eres un suscriptor de este canal que ha visto nuestro curso anterior, es posible que te sientas familiarizado con algunos temas que tocaremos sobre todo en los primeros capítulos. Mi recomendación es que no te saltes ninguno de estos videos, pues aquí se tocan los mismos temas, pero de manera mucho más completa, más profunda. Si eres un usuario nuevo en el tema de las macros, no te preocupes, pues te llevaremos paso a paso, capítulo a capítulo, hasta formarte completamente como desarrollador de Visual Basic para aplicaciones. El primero y segundo módulo de este curso está hecho para que comprendas de manera muy fácil el funcionamiento de Visual Basic para aplicaciones, por eso es muy posible que hayas visto en nuestro curso anterior algunos ejemplos que incluiremos en los primeros capítulos del curso. Si eres usuario de Microsoft Excel 2010 o no tienes la versión más actual del programa, no te preocupes. Los primeros capítulos están grabados en versiones anteriores y nosotros te avisaremos a partir de dónde comienza la nueva versión y cómo hacer los procedimientos para que no te pierdas de nada. Si quieres ayudarnos a producir más contenido de calidad, por favor, comparte estos videos en tus redes sociales. No te imaginas todo lo que podrías hacer por nosotros si lo tomas en cuenta. A nombre del ingeniero Fernando Martínez, mentor y director de nuestro curso por la Universidad Nacional Autónoma de México y de todos los que conformamos ADNDC Tutoriales, te damos la más cordial bienvenida y comenzamos. Muchas gracias.